Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche, por Alicia Ortega les informa Gabriel Andújar y es un honor contar con su sintonía. Iniciamos de inmediato con las informaciones ya que los candidatos presidenciales de los tres partidos mayoritarios cerraron sus campañas exhortando a los seguidores a acudir a ejercer el voto y las elecciones pautadas para el próximo domingo. Nuestro compañero Wilkin de la Cruz nos tiene más detalles en la siguiente historia. A través de una cadena de radio, televisión y redes sociales cerró el partido revolucionario moderno su proselitismo donde dirigentes y comunicadores incentivaron a los militantes a votar por esa organización política para continuar con el llamado cambio. Desde ahí el presidente Luis Abinader dijo que se siente satisfecho con el apoyo que ha recibido por los militantes perremeístas. También reiteró el cambio que ha implementado, según él, desde la administración pública incluyendo la lucha contra la corrupción. Nuestra candidatura representa un compromiso con ese sueño de miles de jóvenes y ancianos, de mujeres y hombres, trabajadores y emprendedores convencidos de que hay que unirse. Más temprano, el tres veces expresidente de la República, Leonel Fernández, explicó las razones por las cuales la población debe volver a votar por él para dirigir los destinos del país. Prometió hacer un gobierno para todo, en especial los más pobres, porque supuestamente el gobierno ha sido incapaz de reducir la pobreza. El salario no llega a fin de mes, y por ese motivo hay personas que ya no comen las tres calientes al día. Hay algunas que tienen que acostarse sin cenar, y otras, levantarse sin desayunar. De su lado, Abel Martínez, quien aspira a devolverle el poder al PLD, estuvo en San Cristóbal, donde hizo un recorrido con los candidatos al Congreso de esa organización y la aspirante vicepresidencial. Desde allí afirmó que es la persona indicada para gobernar el país, para la familia, para los hijos, para las amas de casa y para todos los dominicanos. Así que este 19 de mayo, este domingo, vota dos, vota morado entero, por el senador, el aviso y por el presidente. ¡Helido el poder! ¡Helido el pueblo dominicano! A partir de la medianoche de este jueves, concluyó formalmente la campaña política e inicia la veda electoral, por lo que los partidos políticos y sus candidatos no pueden hacer ningún tipo de actividad proselitista. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. El presidente del PRD y candidato presidencial, Miguel Vargas, se exhortó en su cierre de campaña en Atomayor a que la población vote de manera consciente. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se debe dar la garantía necesaria al proceso electoral que sea equitativo y que sea democrático. Vargas confió que habrá una segunda vuelta en el nivel presidencial. Y en torno al tema, nuestra pregunta de Twitter de la noche, ante el actual panorama de oferta electoral, ¿se siente usted motivado para acudir a las urnas este 19 de mayo? No olvide utilizar el hashtag Opina S&N y sea parte de nuestra conversación. En tanto que la Junta Central asegura que todo está listo para que este domingo más de 8.1 millón de dominicanos voten dentro y fuera del país a fin de escoger de entre más de 1.700 candidatos a quienes ocuparán 270 cargos de elección popular. Nuestra compañera Jessica Soriano nos amplía. En tan solo tres días, nueve candidatos presidenciales se enfrentarán en las elecciones. Aunque a nivel presidencial todo parece estar definido, ya que los resultados de la mayoría de las encuestas favorecen al candidato del PRM y actual presidente Abinader, seguido del exmandatario Leónel Fernández por la fuerza del pueblo, así como el exalcalde Abel Martínez. El próximo domingo 19 yo exhorto a que todo el mundo, todos los dominicanos y dominicanas que tienen derecho a elegir puedan asistir a su respectiva urna con el mayor orden posible. A nivel congresual, unos 1.399 candidatos aspiran a ocupar los 190 puestos a diputados. Mientras que 123 postulantes buscan ser senadores de las 32 provincias del país, de estos a 14 son mujeres y 23 compiten en la férrea lucha por durar cuatro años más en sus puestos. Creo que estamos viviendo un proceso político que ha resultado de lo más pacífico de todos los últimos años, donde la población va a acudir, como lo hizo en el mes de febrero, de la misma manera, a participar en forma significativa, masiva. Para el certamen electoral de este 19 de mayo, el padrón general cuenta con más de 8.1 millones de electores, un aumento de casi un 8% en comparación con 2020. De estos, más de 7.2 millones votan en el país, mientras que en el extranjero, casi 864 mil. Si lo vemos por género, las mujeres son 51.3% y los hombres 48.7%. Un 56.5% de los votantes caen entre las edades de los 18 y 45 años. El llamado es siempre a que acudan a votar masivamente. Es un ejercicio democrático, que se haga en paz, en total tranquilidad, porque el lunes seguiríamos siendo dominicanos y todo habrá transcurrido en orden y como debe ser un proceso de esa naturaleza. Entre las provincias con mayor cantidad de electores, está Santo Domingo, seguido del Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega. Los que viven fuera del país, también tienen un peso importante en los resultados de las elecciones, y es que Nueva York, España, Puerto Rico, están dentro de las localidades que agrupan la mayor cantidad de electores. Los legisladores llaman a los seguidores de los distintos partidos políticos a mantener un comportamiento cívico tanto dentro como fuera de los recintos electorales este domingo 19 de mayo. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Y precisamente la docencia estará suspendida este viernes debido a que la Junta Central comenzará a adecuar las escuelas como centro de votación. Además, las juntas municipales también comenzarán a distribuir los materiales electorales. Nuestro compañero Julio Caraballo nos amplía en la siguiente historia. Las 158 juntas municipales electorales comenzaron a distribuir las urnas, podios, boletas, bolígrafos, marcadores, sellos y otros materiales que se usarán en los comicios. Este viernes llegarán los kits a las escuelas que serán preparadas para ubicar los colegios electorales. Por ese motivo, se suspendió la docencia. Estamos hablando de que en los 16.726 colegios locales y los 1.566 colegios del exterior se está llevando una dinámica desde el día de ayer y que culmina el día de mañana haciendo una verificación del contenido de las valijas para que los presidentes y secretarios certifiquen que ese material está completo. El cronograma electoral ya está casi agotado. Faltan detalles finales y algunas revisiones y pruebas que se harán antes de los comicios. El sábado estaremos haciendo un despliegue nacional de instalación de equipos en todos los recintos del país. Estamos hablando de unos 4.000, casi 4.300 recintos a nivel nacional. Y nosotros estamos como Junta Central Electoral, hemos cumplido con nuestro cronograma y ya tenemos las elecciones prácticamente montadas a nivel nacional y en el exterior. También se intensifican las reuniones con los delegados de los partidos y los propios técnicos de la Junta. Ningún candidato ni candidata puede estarse promoviendo porque sería una violación a la ley. Este sábado estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas y se podrá comercializar de nuevo después del lunes al mediodía. Este domingo se votará para escoger al presidente de la República, el vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 legisladores al Parlamento Centroamericano. Julio Carvallo, Noticias S&N, esta noche. Y seguimos con la previa de este certamen electoral, ya que aproximadamente 2.000 observadores nacionales e internacionales darán seguimiento a las consultas. Una delegación de observadores internacionales, encabezada por los expresidentes Eduardo Frei, de Chile, y Andrés Pastrana, de Colombia, visitaron el Palacio Nacional, donde sostuvieron un encuentro con el presidente Abinader. Jaycee Capellán nos tiene más. Entre las 20 misiones de observadores internacionales que agrupan a 400 personas se encuentran la de la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos de Elecciones y una que está compuesta por el personal diplomático acreditado en el país. De todas las observaciones que hemos planteado, muchas de ellas han sido aceptadas como dentro del plan de acción que tiene la Junta Electoral, y eso lo encontramos positivo. Nosotros no estamos aquí para cambiar leyes ni para dirimir cargos en las elecciones. Estamos para cooperar a que los ciudadanos, y el gobierno y todas las autoridades tengan la tranquilidad que hay una misión que va a trabajar para que este acto sea lo más transparente posible y lo mejor para la democracia de República Dominicana. Esperamos, reitero, que todos los dominicanos salgan a votar el próximo domingo y que sea como siempre ha sido República Dominicana una fiesta democrática. Además de estos 1.536 observadores nacionales, estarán dispersos a nivel nacional para documentar el desarrollo de la contienda en los 4.286 recintos electorales. Ustedes fueron los ojos del mundo en las elecciones del pasado 18 de febrero y ahora serán los ojos del mundo este domingo 19 de mayo. Pero también serán los oídos del desarrollo del proceso electoral. Según el presidente de la Junta, el montaje de las elecciones presidenciales y congresuales ya está listo, quedando pendiente únicamente la instalación de los equipos en los 16.726 colegios electorales previsto para este sábado. El centro de divulgación de los resultados de los comicios está habilitado con 35 pantallas que mostrarán las actualizaciones del conteo de los votos de todas las provincias y el exterior. El primer boletín de las elecciones del domingo será divulgado desde este lugar a las 8.30 de la noche o cuando se cuente el 20%. Jaycee Capellán, Noticias S&E. La Junta Municipal de Santiago comenzó la distribución de materiales electorales hacia todos los centros de votación y los distritos municipales de la provincia. El presidente de esa Junta Municipal, Jaime Tomás Frías, indicó que fueron sustituidas al menos 50 personas que no tuvieron un buen desempeño en las elecciones municipales. Cada Junta, y nosotros en especial, tenemos un banco de alrededor de 700 a 1.000 personas que han sido previamente entrenadas, igual que los que fueron nombrados en los colegios, e hicimos esas sustituciones para entender que sí, que hubo personas que no tuvieron un buen desempeño en las elecciones municipales. De acuerdo con nuestra corresponsal, Marisela de la Cruz, este sábado la Junta estará realizando la prueba para garantizar el funcionamiento de todos los equipos. Y a pocas horas deben ser este viernes el plazo otorgado por la Junta Central para obtener la cédula de identidad. Imprescindible para ejercer el voto, las oficinas del organismo en San Juan de la Maguana lucieron muy activas este jueves. Estaba trabajando y me mantenía embullado y siempre no venía, dije yo hoy voy a buscarla. A sacar la cédula porque ese voto no se puede perder. Se deterioró el material, ese material es de muy mala calidad. Tú ves, esa que está nueva hoy, en par de meses, sin poca cosa, ya el plástico de arriba, ya no lo tiene. Se lo quiere que haga pero el domingo para votar al día. Según nuestro corresponsal Peter, Pablo Mateo, algunas personas manifestaron que no pudieron ejercer su derecho al voto en los comicios municipales debido a que no contaban con el documento. Y usted puede ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital que ven en pantalla, noticias.s.in.com. A solo un clic de distancia, usted podrá tener todo el acontecer nacional e internacional. Es el portal web noticioso más completo.